Hola que tal amigos y amigas de la crítica Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información El día de hoy hablaremos de información de última hora, vamos a platicar en torno a las revelaciones que ya dio a conocer Santiago Nieto Castillo La unidad de inteligencia financiera y como ya dan a conocer cifras millonarias de parte de Vicente Fox y su esposa Martita Zagún Como ustedes saben durante estos últimos años han estado bastante involucrados en estas llamadas ONGs Que ellos han estado impulsando, pero que creen amigos, hay muchísimos millones de por medio el día de hoy Veremos como utilizaron a estas ONGs para enriquecerse, lo vamos a analizar y a exponen de esta forma tremenda A los Vicente Fox, a Martita Zagún, lo vamos a analizar a continuación Quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, estoy seguro que esta información te va a interesar Bueno vamos a arrancar con la información, sabemos que Vicente Fox actualmente está en una situación bastante complicada El tema del SAT, como Vicente Fox de aproximadamente 15 millones al SAT, como ya está involucrado en esta lista negra Como es que Vicente Fox en tiempos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, nunca se le había notificado que le debía al SAT Evidentemente tenía este respaldo, tenía este apoyo, tenía estos privilegios que le otorgaban los expresidentes Y obviamente nos estaba viendo la cara todos los mexicanos, mientras todos los mexicanos nos llega un correo electrónico Nos llega una llamada telefónica diciendo, mexicano ve a pagar tus impuestos Vicente Fox se estaba saliendo con la suya Entonces, sabemos que Vicente Fox últimamente está en una situación apretada Se le vienen investigaciones, se le vienen datos duros Y hoy se da a conocer esta información, amigos, se las tengo en pantalla La millonada que las ONGs de Fox y Sahagún amasaron durante 11 años Aquí les tengo la información y lo vamos a analizar rápidamente Es impresionante la cantidad de dinero que han generado estos dos tremendos corruptazos Vamos a ver, perdón, la información ONGs de Vicente Fox y Marta Sahagún han recibido 583.8 millones de pesos en 11 años Quiero que pongan atención, amigos, dice aquí esta información A Vicente Fox Quesada, el hombre que gobernó México de 2000 a 2006 Le gusta decir que es pobre Apenas en marzo pasado expresó, yo no tengo dinero, soy pobre, ya no tengo pensión Cuando le preguntaron si aún estaba interesado en invertir en la industria de la cannabis Medicinal Y ojo, en 2017 también negó ser un hombre acaudalado Ante cientos de jóvenes en el centro Fox Una edificación de 300 hectáreas de San Cristóbal Guanajuato Con salones réplicas de las ONG y ex residencia oficial de Los Pinos Sostuvo, no somos ricos Ni que se vaya a pensar que esto que ven ustedes aquí Todo este edificio es producto de la presidencia de la república No nos clavamos un solo centavo ¿Hay alguien que le crea Vicente Fox? Yo creo que no hay ni un mexicano que le crea este corruptazo Pero ojo, pero los números del centro de estudios Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada La asociación civil que fundó en 2007 Apenas retomó la vida civil Contrastan con sus palabras De 2007 a 2018 recibió en donativos 452 millones 63 mil 582 pesos En el mismo periodo la fundación Vamos México de su esposa Marta Sagún Jiménez cuyas operaciones iniciaron en 2001 Tuvo 131 millones 813 mil 240 pesos ¿Qué quiere decir esto amigos? Que recibieron esa suma que ustedes ven ahí en pantalla 583 millones de pesos ¿Dónde ha quedado ese dinero? Que no nos venga a ver la cara Vicente Fox diciendo Yo no tengo dinero Me quitó la pensión Andrés Manuel López Obrador Me está dando en la torre Ya me quedé sin mi pensión jugosa Ya no tengo nada para coexistir Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice Vicente Fox Se me complica la existencia con la pensión Yo no soy rico Y se lo preguntaban varias veces A ver Vicente Fox ¿Eres pobre? Decía Vicente Fox Sí, es que nosotros somos pobres Nosotros no tenemos ni un solo centavo Nosotros no le robamos a los mexicanos Háganme el bendito favor Sabemos que han estado involucrados En distintos escándalos Inclusive a Anabel Hernández Una periodista muy importante Una periodista que desenmascaró A Genaro García Luna Y a Felipe Calerón Daba a conocer esta información interesante Dinero de Shelly Yegong Era de hijos de Marta Sagún Vean nada más Lo siniestro de la familia De Vicente Fox De Marta Sagún ¿Cómo se manejaban estas jugosas cantidades? ¿Cómo se repartían el dinero? De una forma realmente descabellada Entonces ¿Qué les puedo decir? Declaraciones polémicas Que han estado en torno a Vicente Fox Esto apenas se dio a conocer El 2 de diciembre Del presente año Gobierno de Fox Recibió 3 millones de dólares Del mayo zambada Investigación de Anabel Hernández Si ustedes se fijan Anabel Hernández No nada más habla por hablar No nada más presenta sus libros Nada más porque sí Hay una investigación Hay documentación Hay datos Pide dignos Y los presenta en un libro Esto le ha pasado Al propio Genaro García Luna Al propio Felipe Calderón Que hasta el día de hoy Están viendo Que están sufriendo las consecuencias Ante estas investigaciones Siempre fue un secreto a voces Las investigaciones de Anabel Hernández Entonces Si vemos al SAT Que en tiempos de Enrique Peña Nieto Que en tiempos de Felipe Calderón Condonó aproximadamente 274 mil millones de pesos Entre 2017 y 2015 A artistas A políticos A deportistas Y demás Veíamos el caso De una Jacob Polemsky Que también aquí la señalamos En ese entonces Cuando subimos el video Independientemente Que sea de Morena Nosotros la vamos a señalar Jacob Polemsky La dirigente nacional de Morena También No había Le habían condonado impuestos Veíamos ahí A equipos de fútbol Como lo es Caso Monterrey Caso Los Pumas Que muchos de ustedes Si saben del deporte Si saben del fútbol Creo que saben De lo que estoy hablando Y más personajes Más artistas De la farándula Entonces Estamos viendo Cómo se les condonaba Jugosas cantidades Cómo recibían Jugosos beneficios Pero ya basta Ya basta Porque sabemos que Vicente Fox Actualmente se le complica El panorama Yo no he visto A Vicente Fox Decir nada al respecto Declarar algo Sobre el caso Genaro García Luna Ni siquiera Ha tuiteado Nada innovador Nada reciente Entonces En qué situación Está Vicente Fox En esa situación Que ustedes ven en pantalla La unidad de inteligencia Financiera Lo está Viendo de cerca Lo está investigando Y es por ello Que Vicente Fox Se pone a temblar Es impresionante La labor Que está haciendo Santiago Nieto De la unidad de inteligencia Financiera Acorralando A estas tremendas Ratas Porque esos son Amigos Y vemos El perfil De Vicente Fox Y vemos nada más Un tweet El 12 de diciembre Fue su último tweet Y salió A aplaudirle al presidente Andrés Manuel López Obrador No bravo Presidente Usted Hizo una muy buena labor Con el tratado Libre de comercio El TEMEC Muy bien Lo felicito Le aplaudo Pero no me investigue Por favor No me vaya a investigar Ya no hemos visto A un Vicente Fox Que se la pasa Criticando al presidente De México Que se la pasa Descalificando a Andrés Manuel López Obrador Sino al contrario Parece ser Que se va calmando las aguas ¿Para qué? Para que no lo metan al bote Entonces Esto que se difunde No es cosa menor Amigos Vean nada más La cantidad de dinero Es impresionante Y sabemos Que la esposa De Vicente Fox Que es Ada Marta Sahún Es una tremenda Corruptaza Es alguien Que ha manejado Mucho recurso público Que decir de sus hijos Y que decide El propio Vicente Fox Una familia Totalmente disfuncional Totalmente enriquecida A base y a costilla De las ONGs Y a base De la costilla De los mexicanos ¿Qué les puedo decir amigos? Ahí está la información Y que bueno Que los desenmascaran Que bueno Que se da a conocer Estas cifras Que bueno Que la unidad De inteligencia financiera Revela Toda esta información Que bueno De esta forma Hay transparencia De esta forma Nos damos cuenta De todo el dinero Que han obtenido Estos tremendos Bandidos Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Quiero que me dejen Sus comentarios Al respecto Sobre esa nota Que ustedes ven Allí en pantalla ¿Qué les parecen Esos 583 millones De pesos? ¿Ustedes dónde creen Que se habría utilizado Ese dinero? Si ustedes creen Que están actualmente En las cuentas bancarias De una Marta Sahún De un Vicente Fox O si están Por debajo Del colchón Ustedes dejen Sus opiniones Al respecto Denle su pulgar Arriba a este video Suscríbanse a este canal Denle a la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Estamos subiendo Muchísimos videos Todos los días Estén atentos A toda la información También Les dejo en la descripción Mi Twitter Mi correo electrónico Compartan y difundan Esta información Con la novia Con el novio Con la tía Con el tío Con el abuelo La abuela Twitter Instagram Messenger Whatsapp Por todos los medios De comunicación Difundan esta información Para llegar A más mexicanos Con Por supuesto Más alcance Y para que se enteren Sobre esto Que es Realmente insólito Pues bueno amigos Me despido Les mando un enorme abrazo Su amigo de la crítica Duramex Y nos vemos En un próximo video Hasta luego